del Rizaralda y ya juegan con su autorización las voloteras apostadores mucha suerte compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios ganadores atentos cafeterito día su número es 6 8 9 4 verifiquemos ganadores cafeterito día su número es 6 8 9 4 6 8 94 es correcto delegado el resultado es correcto ganadores felicitaciones queremos saludar a los fieles apostadores en palestina cafeterito más oportunidad para ganar feliz día